Es verdad que Doble Impacto, porque Doble Impacto en ese momento tenía mucho más poder. Si veía a Melaza en un afiche decía no, si canta Melaza yo no canto. ¿Qué pasó mamá? Llegó papá que siempre trae el cilantro. Buscando verde, buscando verde, pa' que la cuenta se eleve. Más que por ahí, por ahí, por ahí se pasaba eso. Ustedes tenían ese poder, no me vas a decir que no. Sí, 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 pero en realidad no lo hacía así, mira. Porque yo, la pelea esa, o como digo yo, el malentendido fue el de él. Y entonces me acuerdo que cuando grabamos el tema de los guaros, que sale Melaza, sale Brian, todavía el charo estaba tan arrecho, que para yo grabar, él tiene que grabar primero e irse. Y después entra yo. Era una locura. Entonces, si yo estaba grabando, él llegaba y se quedaba afuera, esperaba que yo grababa y entrar. El chamo agarró una arrechera muy grande en ese aspecto. Y bueno, si lo es esto, nunca fue mi intención. Siempre traté de apoyarlo. Yo tengo toda la intención de contactarme con, lógicamente, con todos los protagonistas. Y lógicamente intentaré contactarme con él y preguntarle acerca de esto. De hecho, tanto fue así, que no sé si te acuerdas de esto. ¿Qué pensaste? Que todo el mundo estaba de viaje, se dieron cuenta, robaste lo de gata salvaje. Me daría pena estar sentado en una entrevista, que los periodistas me digan, tú ya no son las pistas, de magnate. Entonces, venía duro. O sea, la vaina era candela. Se estaba haciendo eso, ¿no? Y el súper, por su parte, nos echó mucha mierda por la radio. Mucha mierda. El súper sabe que da mi pan y todo, pero él echó mucha mierda al aspecto de eso, de la pista. Y hay un momento que él entrevista a Tito. Y él le dice, Tito, aquí hay una agrupación que agarró el tema de gata salvaje, que está aquí, pim, pam. Y pensaba que Tito le iba a decir, ah, eso tío lo voy a demandar y tal, que no sé qué. Y Tito lo que le dio fue, hermano, escuché el tema, me encantó el tema y a doble para todos los respetos. Para no ser todo el que se cayó, fue como con Dorito. Eso fue una rueda de prensa de la feria, creo. Una rueda de prensa de la feria. Claro. Exactamente. Siempre estaba eso. Porque tú sabes que cuando comienza la vaina, el doble pacto era de solo 99, mi terapia era de rumbera, con de vacilio. Y entonces cada quien, era el artista de cada quien, y ahí comenzó guerra entre radio y guerra de artistas también. Y entonces empezaron lo que diríamos, de alguna manera, las guerras con respecto a ustedes. A este me lo bloqueas aquí, al otro me lo bloqueas allá, este no termina de crecer por aquí, este no termina de crecer por allá. ¿Te sientes, o se sienten ustedes, bueno, te lo pregunto a ti porque estás conmigo ahora aquí, ¿te sientes un poco responsable de justamente no haber aprovechado ese crecimiento que pudieron haber tenido, vamos a incluírmelas a los tres juntos, como agrupación? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque estábamos pensando erróneamente, yo creo que cada quien tenía que, en vez de la individualidad, era la unión, era la vaina, porque estábamos con, éramos unos carajitos todos al final, éramos unos carajitos todos, y no sabíamos cómo se manejaba el poste. Y entonces, este, no supimos llevarla en ese aspecto, y teníamos al mundo agarrado en las manos, éramos nosotros porque el movimiento lo manejábamos, lo manejaba Lara. Lara, y entonces, lamentablemente, ese aspecto, bueno, la plata de los demás, de Caracas, hizo que ahora se hagan como que... Había, justamente con eso, había una gente, creo que de Maracay, la Cuadra Music, no sé qué, que le empezó a tirar a ustedes, a Dijeni Omar, al otro, al otro, la gente de Mafia Yara, de Yaracuy, saludo para los panas, también empezaron a tirarle a ustedes, le tiraron a ti específicamente, le tiraron a Will, ¿no? Empezaste a notar como que quería todo el mundo, había mucha envidia, que querían tirarlos para abajo cuando ustedes iban subiendo, ¿qué notaste? ¿Y por qué crees que pasó eso? No, bueno, la tiradera tiene que ver dos cosas, o envidia, o negocio, eso es lo único que te puede traer una tiradera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ustedes no negociaron esas tiraderas. No, 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 yo escucho la, yo escucho la, no, es que es lo que pasó, sí, cuando yo escucho la tiradera, más que todo la de Mafia Yara, escucho la tiradera, y los chavos tienen un talento rechísimo, los chicos cantan bien de pino, no lo ponen, y ese día dije, bueno, vuelta, vamos a Willy y yo, vamos a hacer algo, porque nosotros, en realidad no era eso. Hicimos algo, Willy y yo también, una tiradera, y después los tipos repicaron, y van, entonces, ya dije, y escuché a Héctor, el padre, y me ha perdido esos tiempos, hermano, esto es un negocio, si tú, y yo creo que ahorita hay por ahí, unas que otras rechillas, tiraderas y vainas, digo, papi, no pierdas el tipo en esa vaina, porque no te va a dar plata, ni te va a dar seguidores, eso es paja, eso es paja, si la tiradera, ¿por qué crees tú que se lanza calle 13, con el otro, y el otro, papi, porque un tema que tú no me lo pones, eso da millones, miles de dólares, nosotros no, nosotros no podemos eso, si mañana, un negocio a mí, me dice que yo me voy a ganar, 20, 30 mil dólares, una tiradera, y tirándola a tirano, bueno, tirano, yo te tiro a ti, y después tú me tiras a mí, y al final, en la noche, estamos cayendo a las curdas, y la gente cree que estamos arrechando, ese es el verdadero negocio de la música, ¿entiendes? Entonces, a mí, las tiraderas, que no van a venir a un lado, y segundo, que yo le he echado tanta bola, para que la gente me conozca, para venir, carajo, que quiere buscar, ver cómo hace, para yo levantarlo, no, no, no me parece ahorita, no me parece. En ese aspecto, más a lo personal, a lo personal, le retregaste, alguna vez, que ustedes eran doble impacto, y que me las ha, coño, o sea, porque ustedes siguieron, 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 y me las ha, coño, iba bien, fue muy bien, pero como que se quedó en un nivel, usted, le retregaste de alguna manera, que, para que él se sintiera así como, no, ese aspecto no, no era lo que yo buscaba, pues, desde, en realidad, la fama de doble impacto, de una vaina, que, que, que lo hacía la gente, no lo hacía yo, y, y nunca quise, de hacer eso, ni pensar a nadie, nada de esa vaina, pues, nosotros, más bien, éramos, más pendejos, nosotros, lo que nos gustaba, epa, este, estos panas, nos tiraban, que joder, y nosotros al final, eh, ¿cuánto pasó, ay, que tal, porque nosotros estamos, muy pinte, hace lucas, y hace show, y toda esa vaina, y con ese pana, más bien, yo soy muy, yo soy una persona, que yo respeto mucho los talentos, me parece que cuando alguien, le echa bola a su vaina, merece respeto, pero así como yo doy talento, merece también respeto, las jerarquías, y las vainas, y como tiene que ser, y aquí está claro, de cómo es la cosa, por ejemplo, Giancarlo, es un chamo, y todo por ahí, y a veces nos quedamos a cubrir, y todo, que ese pana tiene un talento, rechidísimo, y improvisaba, cantaba, y todo eso, es más, la tiradera que nos hizo, me pareció bien de pinga, todo era, hasta estaba, la historia de Melanza, de hasta dónde llegó, hasta dónde ellos llegaron, y eso te lo explicaré a ellos dos, ahí no tiene que ver nada, hasta dónde llegaron, que si Doble Impacto hizo algo, Mitterrand hizo algo, cada quien es dueño de su historia, y por qué, por qué, hasta llegar a, hasta un momento, pues. Pero, ¿tú consideras que Doble Impacto hizo más que Melanza? Bueno, pero es que, los números hablan por sí solos, como dicen por ahí, no se trata de eso. Claro, 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 se trata de eso. Está bien, entiendo, mamá, mamá, ponele, y, 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 al sol, sino que, mi respeto para ellos, para todos los que hicieron, y, bueno, espero que ellos también nos respeten a los que hizo. Claro, seguramente, seguramente, seguramente. Mira, también te digo lo del eslabón ese, porque después vino una segunda generación, después de estos grupos, eh, vino, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Nando y Alex, Nando y Alex, que sacan su tema, Boca Sabrosa. Boca Sabrosa empieza a salir en la brújula, no sé qué, por más previsión, programa muy conocido, allá en Marquisimato, Venezuela, y aunque tiene un impulso duro, yo siento que Doble Impacto, Melaza o Mr. Brian, debió tirar una mano para abajo y decir, ay, vengase, pero si ustedes, el arriba, no lo hicieron, para abajo, estaba más difícil, ¿por qué? No, bueno, yo, yo, entonces que ahorita hay tres generaciones, la primera generación que es Melaza, Mr. Brian o El Impacto, la segunda generación que es Nando y Alex, estás tú, está Eñe, está, muchas, se me van ahorita, muchas agrupaciones que es la segunda generación, y ahorita está la tercera generación, de la segunda generación para acá, yo lo veo a ustedes muy unidos, ustedes son muy unidos, siempre están activos, siempre están, hacen una vaina y todos ustedes se apoyan, entonces, pero vieron que, se dieron cuenta que a veces unirnos, no es nada más unirnos, no es nada más unirnos, porque si fuera por eso, ya la segunda, la tercera generación de, de los guaros, estuvieran a nivel internacional, no ha pasado, ¿por qué no pasa? y es con lo que yo le explico a la gente, y mucha gente dice, es que tú no me apoyaste, y yo lo primero, yo, yo, no sé qué le dirá China a los demás, o Brian a los demás, yo lo único primero que le digo a los chavos, y lo siento ahí, panes, yo te doy la clave, primero, talento, y segundo, dinero, para la promoción, yo no tengo el dinero para tu promoción, yo tengo el dinero para mi promoción, y en estos momentos, no, si yo tuviera mucho real, yo lo hubiera aprovechado, ¿qué pasó con Andriales? Los panes tienen buen talento, ¿qué pasó ahí? le faltó inyección, le faltó billete, para meterla a la vaina, porque sin billete, la música no fúrula, y el doble impacto, el Mr. Brian en Melaza, no tenían la plata para ayudar, había que cumplir unos requisitos, tanto en talento, como en inversión, para poder estar ahí, ¿no? Es que hay artistas, que no tienen talento, pero tienen plata, y hay otros que tienen talento, pero tienen plata, entonces, si no hay esas dos vainas, no va a funcionar. Ok, ok, pero hoy en día, por ejemplo, y creo que te lo comenté antes, y se lo he comentado ya a varias personas, Venezuela no tiene un representante, activo, del reggaetón mundial, o sea, Panamá, tiene a Sech, Colombia, tiene a Maluma, y a Balvin, Puerto Rico ya sabemos, tenemos artistas de todas partes, hasta Becky G, que aunque es mexicana, pero estadounidense, es estadounidense, y tiene su representante, ¿por qué Venezuela, que tiene tanto talento, no tiene un representante mundial? ¿Por qué doble impacto, o Mr. Brian, total, no están ahí, en esos niveles? Yo entiendo lo del dinero, me parece perfecto, pero, ahí falta una pieza, ¿qué crees tú que sea? Lo del dinero es importante, por supuesto, la situación de Venezuela y tal, pero las redes sociales se han, ha ido incrementando, la visualización de la gente y tal, entonces, se puede, se puede llegar, de hecho, cuando, cuando sale, Chirinacho y tal, sale Franco y Oscarcito, te lo voy a poner ya en ese nivel, Franco y Oscarcito, que para mí eran los que, en ese momento, haciendo reggaetón, quiero decir, echaban más bolas, echaron bolas, hicieron una, un tema con Tiny, super productor Tiny, de los Looney Tunes, en ese tiempo todavía era de Looney Tunes, sacan el hacha, pegan el hacha, pero eso quedó ahí, y ellos sí tenían la plata, ellos sí tenían disquera atrás, porque, no pasó más nada. Lo que pasa es que, para tú ser un artista internacional, tienes que buscar el mercado americano, si tú no tienes mercado americano, no vas a ser, es de Panamá, pero vive en Estados Unidos, y, y le abrieron la puerta a los puertorriqueños, porque va a matar, claro, el, el cogollo, lo que manda eso, es el grupito de los puertorriqueños, ellos son los que mandan, ellos son los que deciden, si tú no entras, a la, a su inclon, a su, a su entorno, tú no vas a hacer nada. Pero de nuestra parte, de nuestra parte, no te crees que, también falta algo, de nuestra parte, hay algo que no estamos haciendo nosotros, hay algo que no estamos haciendo nosotros, yo no sé qué, yo creo que, yo creo que, yo creo que, el venezolano, tiene que inventarse, un género de nosotros, por ejemplo, te voy a, te voy a hablar, cuando comienza Colombia, a echarle bola, que comienza Reiko, comienza Maluma, y Saban, y J Balvin, ellos inventaron, que la gente le decía, mira, reggaeton colombiano, como pajaritos, en el aire y tal, pajaritos, que nosotros decíamos, eso le falta de embolveral, no, sino que, y nada, hasta mariquiadito, en el reggaeton, y los carabes hicieron su baño, los panameños, también comenzaron a hacer, su tipo de música, de color, flex, macano, todo el género, exactamente, ellos hicieron su género, ¿qué están haciendo ahorita, los dominicanos? Los dominicanos, ellos están haciendo, su dembog, y ellos, unidos, como todos, pero unidos, ¿por qué? No unidos no porque son panas, no, porque la unión, es dar dinero, ahí, ellos hacen un tema, y el tema de Spotify, este, que esa es la ventaja, que podemos tener ahorita, el tema de Spotify, dio 100 mil dólares, son 50 mil dólares, 50 mil dólares, y vamos a echarle bola, si son tres, repartimos a ser en tres, y así, entonces, ellos hicieron su, lo que es el dembog, y ya, ya eso es dominicano, ¿verdad? Entonces, no tenemos identidad, en ese aspecto. Exacto, o sea, lo que estamos, ¿qué es lo que está sonando ahorita? Ah, bueno, vamos a irnos por esa zona, y me incluyo, y me incluyo, porque yo no manejo, el movimiento, sino que tengo que tratar, de que mi canción, primero, suene bien, a raíz de ello, lleve el mismo ritmo, para que el DJ me la pueda poner, y que la gente la sepa digerir, pues, y entonces, si nosotros, nos inventáramos un género de nosotros, hiciéramos una vaina, marico, que dijera, ese reggaetón es de venezolano, marico, es una vaina, yo creo que podemos hacer mayor fuerza, lo otro era, que lo que te estaba diciendo, porque China y Nacho, llegaron a lo que llegaron, porque, en el 2014, se acabaron las visas, para los venezolanos, se acabó toda vaina, nosotros logramos en el 2013, pero hay que meter una bola de billete, pero había que estar en Estados Unidos, si no estás en Estados Unidos, hermano, no vas a llegar hasta ahí, no vas a llegar hasta ahí. Claro, tú dices que también, a lo mejor, volviendo un poquito al principio, ese realero que ustedes se gastaron al principio, lo hubiesen invertido en su carrera, las cosas hoy serían distintas, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí, yo le voy a tirar una puya al chino, ¿qué es lo que pasa con Andy? ¿Qué es lo que pasa con Andy? Es de una persona, más agarrado que vieja en moto, no sé lo así, ¿qué es lo que pasa ahí? Y entonces, y es mi discordia a veces con él. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, hacemos un show, bueno, maricón, vamos a agarrar, no sé, 500, 1000 dólares, y pum, lo guardando, de pinga. Pero a veces, cuando no hay plata, coño, cada quien necesita sus reales. Entonces, coño, chino, vamos a hacer esto y tal, entonces, chino, un peo para, entonces, en ese aspecto, los dos estamos como que, esperando que, que el otro invertir, y entonces, a veces, si obliga todo su dinero, vamos a agarrar, chino, aquí, esto yo, esto sí, pero yo soy el más, vamos a echarle bola, pero chino, no, marico, tú no puedes, otro se cae. Y digo, no, yo no lo he metido yo solo. Y así desde hace mucho tiempo, me imagino, desde los principios, me imagino. Bueno, dices tú que tú lo conoces, de Alas y Sánchez, entonces, bueno, yo después hablo con él. Claro, porque es que no tenemos, como te digo, sí, como te digo, nosotros no tenemos un exponente que nos represente, viene una cama de chamo, bueno, Bich Soto, el otro, tal, pero no. Ya, pero ya eso es otro peo, ya eso es hip hop, ya eso es trap, ya esa es otra onda, ¿por qué? Porque hay un mercado muy arrecho ahorita por los carajitos, los carajitos les gustan un drive, mientras hablan más de marihuana, porque ahorita el artista, si no te tenías hasta toda la cara, si no te tenías hasta todos los brazos, no eres artista. Entonces, los chamos fueron más inteligentes, ellos sí se unieron, y mira cómo va ese género, súper, súper a nivel internacional, sin estar en Estados Unidos, los chamos le están echando bola. Tú sabes que, precisamente, yo también iba a que, yo he visto el impacto, ahorita un resurgimiento, como que se están preparando algo, yo he visto, yo siempre he sacado las redes y tal, y lo he visto. He visto que Mr. Brian, se activó con nuevas cosas, nuevos proyectos y tal, y habla un poquito más de música, no sé qué, él no lo estaba haciendo tanto, está dando música de melaza, no lo sigo tanto, pero, probablemente también está empezando en algo, no sé por qué. ¿Tú crees que, si o el impacto sale, si Mr. Brian sale, vamos a hablar de estos dos, haya la oportunidad, de hacer una unión ahí, doble impacto y Mr. Brian, pero una unión dura, una unión, como lo que tú dices, una unión que no es que, hicieron un tema, bueno, para complacer a Tirano, no, 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 vamos a complacer a Tirano, una unión que lleve, que lleve lo suyo, la promoción, la cuestión. No, claro que sí, yo siempre hablo con él, después de toda esta historia, nos sentamos muchas veces, nosotros dos, a hablar de nuestras vainas, de las cosas de él, las cosas mías, y al final hicimos una buena amistad, y siempre estamos los dos, hablando mucho, y entonces, pero qué es lo que pasa, ya Brian y Doble Impact, y no nos podemos quedar a coba, vamos a hacer un tema, y la gente va a saber, que es el tema de Mr. Brian, pero si no tiene la promoción, no tiene el dinero, para hacer la promoción, que ahorita, ¿cómo es la promoción en el mundo? La promoción es, pagar, redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo haces tú, que tú estás viendo un tema, un tema por YouTube, y de repente, te tiran un video de, Camila Cabello, Camila Cabello, lo que sea, eso vale dinero, eso vale dinero, entonces, esas son formas psicológicas, para tú, atraer los carajitos, y eso vale dinero, yo no creo que Brian y Doble Impact, tengan dinero para eso, lo podemos hacer, pero yo creo que es tarde, yo creo que es tarde, pero, las esperanzas son las últimas, que se pierden, le podemos decir, echando gola, yo confío en ustedes, yo confío en ustedes, yo confío en que si va a salir, algo bueno de ahí, yo confío en que va a salir, algo bueno de ahí, ya el tema de Doble Impacto, mira, tirano, está listo, ya el tema de Doble Impacto, está listo, es un tema azul, me encanta esa baile, el tema tenemos todo, pero lamentablemente, con lo del virus, no, ¿cómo se llama? Se llama Fuego Pide, Fuego Pide, Fuego Pide, y te estoy dando un nombre, que ni siquiera, si es ese que se va a bajar, pero, pero por ahí, lo hicimos. Fecha no tenemos, cuando se acabe este peo, es que tenemos fecha, todavía fecha no tenemos. Tirano, es a reír, para nosotros, mira, no ha sido duro, para J Balby, que le ha hecho un disco ahorita, que le ha costado, porque la gente está pendiente del virus, de la gente que se muere, el mismo, va a poner, los temas, la gente lo escucha, pero, no ha explotado, porque, como hay tarima, hay chocos, imagínate, nosotros lo asustemos ahorita, porque la gente, ah, y el otro día, Marito, y se murió tanta gente, no sé dónde, y bueno, la gente está pendiente del virus, y es como salir este peo, entonces, ¿para qué yo voy a lanzar esto? Vamos a esperar que esto pase, y vamos a esperar que llegue el momento, pues a ver si llega la segunda oportunidad, con los pasones que ya no pasó. Vale, 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 mira, este, ¿tú crees que, con respecto a lo que te dije, del resurgimiento del reggaetón en Venezuela, que si salga alguien, y no, y de la cara internacional, de nosotros, ¿qué tendría que pasar? Disculpa que sea tan repetitivo, pero, tiene que pasar un chamo que tenga demasiado talento, y demasiado dinero para echarle bola a la vaina, porque, y que, y que bueno, que vaya, te estoy hablando del reggaetón, pues, yo confío que ahorita hay demasiados talentos buenos, por ejemplo, tú, tú ves a un parita como Gustavo, Gustavo Elis, que es mi parita también, a Sisto Ren, que son, que sabemos que, que tienen buen talento, tienen la carita, tienen la publicidad, tienen la vaina, pero tú tampoco ves que los chamos terminan de, 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 y también, y también te voy a decir algo, te voy a decir algo respecto a eso, y no sé qué opinas tú, por ejemplo, esos tipos de, aunque son, tienen un talento brutal, Sisto Ren, Gustavo, El Otro, son como muy, fresa, su música urbana, es como muy fresa, porque, son muy pop, ellos son muy pop, muy de, de coreografía, y no sé qué, como la que tú hacías cuando bailabas merengue, y vaina, son, son muy pop, porque, los que tienen ese poder, que tienen ese nivel, que tal, hacen esa, esa, tan pop, porque son boniticos, y tal, y pum, 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 ¿por qué tú crees que? No, bueno, ellos, ellos buscan el mercado, yo creo que, que ese es el mercado, y, y no sé si le ha funcionado o no, pues, pero, en realidad, ellos no han explotado, yo, yo velo a ellos, con una vaina regresiva, no los veo, o sea, pero, ¿a ti te gusta ese estilo que ellos hacen? No, yo soy más callo, y a mí me gusta más el, el drama, más la, más la, under, malo que se vaya a hacer, pero entre under, y, y comercial, eso es el estilo mismo. Supongando, suponiendo que ellos pegan, que pega Gustavo, que pega, si, torren, pero a esos niveles, intracional, yo tampoco diría, que pegamos un reggaetonero, ¿me entiendes? Es como Nacho, Nacho no es un reggaetonero, Nacho, el primero, se lanzaba, se lanzaba, esas pullas, como Franco de Ocarcito, no sé qué, y tiradera, en la feria Barticimento, por cierto, tal, no sé qué, y tal, y de repente, mi niña bonita, entonces, ahí fue que pegar, no sé qué, y tal, entonces, todo es, tal, entonces, no tenemos un reggaetonero, que nos represente, calle, todo es un mercadeo, tirano, ellos, él, él trató, y en la parte, de los puertorriqueños, trató de meterse, trató de estar ahí, y lo respetan y todo, pero, uno lo ve que, lo ve como que le secaron al culo, y que hizo ahorita, bueno, vamos a hacer algo, la era esta peluarrecha, vamos a un nuevo Nicoletín otra vez, vamos a empezar para la arena, y volvió, nos fue con merengue, con lo que ellos le dan plata, y eso es cuestión de música, y de dinero, el negocio de la música, es dinero, si no hay dinero, no hay vida, entonces, esa es la clave, esa es la clave, la clave del dinero, claro, porque, yo creo que, no nada más en la música, en todo negocio, si, si no, no hay famoso sin plata, es arrecho, o sea, si no tienes plata, y no, no, no facturas, no llegas a ser artista todavía, es ese, para que la gente trata, y lucha tanto, es para que, tu trabajo, tenga beneficio, y con eso, puede hacer más artista, entonces, sacando conclusiones aquí, dos más dos son cuatro, tal, la culpa de la que, por lo, por todo lo que estamos diciendo, la culpa de que el impacto, no se mantuviera en la cima, en la cima, la tiene el chino, por agarrado, no, y otras cosas, coño, que el chino a veces, cuando se enamora, no jodas, los perdemos, es un peo, y se enamora, y se enamora, cada vez que va para el baño, y le encantan las carajitas, entonces, coño, chino, para allí, para acá, entonces, es una anécdota de nosotros, que yo siempre lo jodo, este, estamos en entrevistas, y el loco está en la entrevista, y es hablándole a la mujer, chino, mira, ajá, ajá, tú sabes cómo se pone, ajá, y entonces, esos aspectos, separando, lo buen artista que es, en el sentido de que, el disco llega, y se monta en una tarima, y te maneja las masas, y mucho mejor animador que yo, y eso lo respeto bastante, tiene el tono mucho mayor que yo, y todo eso, pero a veces, en los aspectos, esenciales, chino, también le digo mucho, mano, este, vamos a vestirlo de otra forma, marico, ponte, pantalones amarillos, con zapatos verdes, de una vena distinta, y en ese aspecto no. ¿Ustedes pelean mucho? ¿Pelean mucho? O sea, en general, ¿pelean mucho, no? Ahorita no, antes sí, antes nosotros, la gente tiene que saber, antes nosotros viajamos en band distintas. ¿En band distintas? Sí, tú en una van, y el chino en otra. Sí, tú en, no sé si usted acuerda, pero yo estuve con Mara Fernanda, con Alpeo, que no sé qué va, Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Coño, es, es, la verdad, háblame con sinceridad, no quiero, no quiero que sea político, quiero que me digas la verdad. La verdad, la verdad, lo mío es negocio, hermano, ¿qué pasa con negocio? Ya habíamos dos entrevistas que no iba el chino, porque, él tenía que andar con la chama, con allí para acá, yo respeto su relación, y su, y su vaina, si yo se llamaba, no sé si querían, pinga, pero cuando ya se meten en mi negocio, coño, yo, digo coño, si yo fuera solista, fuera otro peo, pero somos un dúo, entonces la gente cuando va a una entrevista quiere ver a los dos, no quiere ver nada más a Rafa, no quiere ver nada más al chino, y entonces, chino, vamos a grabar el tema, entonces íbamos a grabar el tema, el chino no llegaba, el chino va a andar pendiente de la chama, entonces yo, coño, yo le decía, no, no incluyas la parte amorosa en el negocio, papi, porque, y pasó lo que pasó, las mujeres son de, las mujeres se van, y después cuando no tienes plata, te van a dar una patada, y entonces, él no lo quería entender, y entonces nosotros llegamos y, mira, ¿qué pasó con el chino? Ya va, ya viene por ahí, chino, ¿dónde estás? Espérate que tú llegas a la chama, pues ya, entonces cuando se me empezó a meterme en la vaina, a dañarle el ocio, y ella también, este, como te digo yo, no le gustó eso, pues, no le gustó eso, y hubo, hubo peo, hubo unas que otras vainas ahí, y, y bueno, en realidad, en realidad, era porque me estaba afectando mi música, pues, yo soy muy, te digo por mujeres, yo no involucro mujeres en mi negocio, porque, los negocios son de nosotros, y, las mujeres están, y se van, o vienen, y van, entonces, el chino, el chino y tú, el chino y tú se alejan tanto así, que si iban puncheos, iban en dos camionetas distintas, porque hubo, te acuerdas que hubo peor en la radio, y ella llegó en la televisión, habló de mí, y yo llegué, a mí también me gusta la fara, ande del pedo, y también hice eso, y, y bueno, pues, no la soportaba, en el sentido de que, no estábamos bravos, por ese aspecto, pues, esta es muy buena amiga mía, bella persona, tiene un hijo bellísimo, yo la quiero mucho, pero, como ella, él andaba con ella, para los shows, yo no, pues, yo andaba, yo prefería irme a las partes, y, y, y éramos tan profesionales, que llegábamos en las dos van, nos montábamos en la tarima, no pasó nada, éramos los dos panas otra vez, ta, 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 cada quien estuvo a, y, pero, eso no afectó, la química de doble impacto en tarima, para nada, la estaba afectando, la estaba afectando, hasta que el doble impacto vuelve otra vez, es cuando, ella, lo deja, pues, y, no sé, ya el chico, entonces, ese es el aspecto, ese es el problema de él, o sea, María Fernanda, María Fernanda la rompe hogares, pues, estaba ahí, metía en la, en la vaina, y, y, estaba dañando la cuestión, el negocio, no, no, no rompe hogares, no rompe hogares, porque, no rompe hogares, pues, ella, ella quería ser artista también, pues, me entiendes, y ella, que aprovechaba ese, ese, esa plataforma, hizo un tema, hizo un tema y todo, sacó, uno o dos temas, sí, 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 entonces, esa plataforma, pero ella no fue inteligente, en el sentido de que saber, que el chino no era el dueño del negocio nada más, sino que éramos los dos, y a lo mejor si ella hubiera, este, hablado de un negocio, y yo le echó, le echó bolas, me entiendes, entonces, eso no pasó, entonces, pero qué, y yo se lo dije al chino, en ningún momento, Doble Pato se separó, no, 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 en ningún momento, pero, pero, teníamos una rutina de publicidad, de promoción, bien importante, y, y si tuvo un bien afectado, a raíz de eso, pues, a raíz de eso, ok, estas son cosas que la gente, quiero que sepan, pero, pero son cosas que ya quedaron al pasado, claro, porque la gente supo, ah, no, es que hubo un pedo entre Rafa y María Fernanda, pero no sabe los detalles, a lo mejor, y, sí, sí, son cosas, son cosas que afectan, mira, vamos a finalizar, vamos a ir finalizando con lo siguiente, ya me dijiste que tienes un tema por ahí con el chino, que va a salir pronto, eh, yo quisiera ver, yo, eso te lo pide Tirano, yo quisiera ver a doble impacto, yo creo que, yo creo que esto también lo toqué hablar con el chino, yo quisiera ver doble impacto, en los niveles que los conocí, y, me gustaría, que tú le prometas a la gente, y me prometas a mí aquí, que va a hacer todo lo posible, por, ir a ese punto y superarlo, a pesar de la adversidad, por supuesto, mira, yo lo que le pido a la gente, y, y que bueno, que la gente espera también de, de los artistas, porque, es muy difícil también competir con, con la publicidad, y todo lo que venga ahorita, que nosotros, que entiendan que nosotros hacemos esto, con adversidad, que lo hacemos con tantos problemas, pero tratamos de hacer algo para ustedes, yo lo que le pido a la gente, es que nos siga apoyando, que nos siga, les siga dotando doble impacto, que ellos, después de ese tema, que escuchen, que vean, que se imaginen, que estos carajos, están haciendo un trabajo bueno, y que no es tan fácil, como se les hace fácil, no es, como se les hace fácil a Darie Yankee, como se les hace fácil a Sergio, como se les hace fácil a hablar, se nos hace mucho más difícil, porque estamos aquí, verdad, y que tenemos que tratar, de hacer un espectáculo mejor, o igual, que lo que hacen ellos, entonces, nosotros prometemos, como artistas, a llevar unas canciones, para ustedes, con gusto, y esperamos que ustedes, nos sigan apoyando, como siempre nos han apoyado, y que sepan que, el artista venezolano, se le hace mucho más difícil, que un artista internacional, para que no sea, ok, mira mi gente, ahí escucharon a Rafa, mira, la gente no sabe, que yo te invito, mira, que se lo escuchó, ¿qué pasó mi gente? ¿qué pasó mi gente? ¿cómo está la gente de Berkissimeto? Una bulla, las manos arriba, ¿cómo están esas mujeres? Mira, ¿qué pasó mi gente? Yo soy, Rafa, el diamante, ¿qué pasó? Mi gente, las manos arriba, de Berkissimeto, era chino, vamos a cantarle una canción, aquí, esto se llama Gerla, dice así, ¿cómo es el chino? ¿cómo es el chino? ¿qué pasó papá? ¿todo bien papá? Mira, mira, como te dije, yo cuando le hago una entrevista al chino, yo le voy a decir, hola chino, sí papá, espérate, yo tengo que decirte algo, porque tú sabes papá, yo estaba el otro día, porque yo me fui con Rafa, entonces yo vi a el superagente, después me fui con Willy, después conocí a Mr. Brian, y eso va a durar dos horas hablando, eso lo voy a tener que decir. ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? No, no, chino, un vacilo. ¿Qué pasó papá? ¿Todo bien papá? Muy importante. Mira, ¿y por qué tú caminas así? Mira Rafa, gracias, gracias. Saludamos a toda la vieja escuela, mira, a toda la vieja escuela de género, los chamitos que están conmigo, ahorita, los panas. ¿Algún consejo para los chamitos nuevos? ¿Algún consejo para los chamitos nuevos? Bueno, no, yo lo que le digo es que, este, ese autotune, que hacen, se escucha igual a lo que están haciendo los demás. Vamos a tratar de hacer algo distinto. Si nosotros obligamos a hacer un género nuevo, mira, no hay nadie que nos jode y se lo, y esa responsabilidad se lo dio a los chamitos nuevos de origen. Mira, ¿te comprometes a grabarte un tema con nuevos talentos? Claro que sí, claro que sí se puede hacer. Bueno, ahorita, no puedo ni salir de la casa, porque no hay ni gasolina ni nada, pero bueno, dentro de unos años cuando me van a esta entrevista, se van a acordar de eso. Pero, pero sí, yo, yo, no le quedo guapo, a mí me gusta grabar con alguien, que yo sé que uno va a hacer un tema que se va a quedar en la computadora de cada quien. No me gusta esa hora, porque para eso no pierdo mi tiempo en eso. Si yo veo que el pana tiene una, una perspectiva, tiene una vaina para echarle bola, y mi talento lo puede ayudar también a él, vamos a hacer un tema que lo escuche la gente, no que se va a quedar en la computadora, para eso no lo pongo. Pues bien, pues bien, y con eso finalizamos. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por esta reunión. Yo creo que la gente va a decir, diste varias claves, diste varias claves, y de cosas que la gente no sabía, y está, está escuchable y para disfrutable. Está buena la entrevista, Tira, no está bien, te felicito también por lo que estás haciendo hermano, ahorita, es muy importante que, que los artistas por las redes sociales también puedan hablar, y la gente no quiere saber nada más de lo bonito, sino de lo de abajo y de donde nos ha tocado. Exactamente. Entonces, bueno, espero que los demás artistas también sean, vienen, cuenten todas las cosas, y bueno, que esto sea un éxito hermano, ¿verdad que sí? Claro que sí, ojalá, mira, como dijiste, yo te voy a soltar algo que veo, que veo poner ahí clave en esta entrevista, y es que tú dijiste, mira, mira cómo te voy a agarrar, no bueno, si nosotros estábamos sonando, tal, a los tres o cuatro meses, empezó sonando, buscando Mr. Brian, ¿quiénes son los pioneros? Ahí te la dejo, no me respondas, no me respondas, no me respondas, y ya lo dejamos, ya eso lo respondimos, jajaja, como usted es Rafa Llamate, jajaja, jajaja, rapidito, los pioneros o lo impacto, el pionero de Brian, más nada, jajaja, listo, gracias mi pana, a los tres. ¡Oh ya! ¡Oh ya!